Amigo, querido, gigante, chiquito Cuanto amor, como te quiero hijo mío Mírame siempre en tus ojos, que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé que eres mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer y ser bueno Ayúdame a creerte siempre Escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame a mí Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan infeliz De que seamos amigos Llévame siempre en tu alma, que en tu alma me abrigo Ayúdame a entender la vida, a querer y ser bueno Ayúdame a entender la vida, a querer y ser bueno Ayúdame a escucharte siempre, a entender la vida Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame